Vamos a resolver la práctica calificada. ¿Ya? A ver. Esperamos los dos minutos para empezar justo 7 y media. Pasamos rápida. Recuerden que la resolución es rápida. No hay tiempo para que capturen más. Es mejor que atiendan cómo se resuelve y vean la resolución a estar esperando el de criptoaritmética. El de criptoaritmética. Ahora en la resolución van a ver, ¿no? Van a ver. Del producto. Vamos a ver los cuatro problemas. Para que vean en qué se estuvieron confundiendo. Ojo, hay uno que viene con los casos particulares que les enseñé, ¿eh? Sale al toque. Hay un problema que viene justo con los casos particulares. Que se le agrega una cantidad al dividendo, se divide, el cociente aumenta en 8 y el nuevo residuo disminuye en 11. ¿No? Claro, eso sale al toque. ¿No? Con el criterio que les dije. Claro, salía al toque, ¿eh? Ya, listo. Siete y media. Empezamos. Voy a compartir mi pantalla. Toda la pantalla. Ahí está. Y vamos a lo siguiente. Aquí. Vamos aquí. La resolución de la quinta práctica. A ver, algo rápido. Justo lo que dice su compañero. El primer problema de criptoaritmética. Tenemos esto por... Y me resulta tres productos parciales. Y el resultado termina en 5, 0, 1. Ya, en la parte superior. Ya sabemos esto. Este 1 va a ir en la parte superior. Ahora, para que este producto me termine en 1. Eso vale 7. Completamos, ¿sí? Completemos, mira. ¿Por qué me sale 3 aquí? ¿Por qué este factor cuánto es? Claro, ese factor debe ser 1. ¿No? Y completemos... 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué es 2 ahí? Porque si aquí es 4 y aquí es 8, el único factor es que sea 2. ¿Sí? Y comenzamos a completar. Pues acá. ¿Qué número debe ir para que termine en 0? 7. 6. Bueno, acá completamos el 6. 2 por 3, 6. Listo. Arriba debe ir 7. Ahora, eso es 7 por este valor más 2 que llevé, ¿o no? O sea, si aquí tú le pones A, sería 7 veces A más 2 que lleve, me debe terminar en cifra 7. Por lo tanto, ahí ya vale 5. Y comenzamos a completar, pues mira. 1 por 3, 3. 1 por 5, 5. ¿Bien? Y ahora aquí, 3. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué 3? ¿Sí? Vamos a ver. Debe terminar en cifra 5. 7 más 3, 10. ¿Cómo sabe que es 2? ¿Cuál? Aquí, por el 4, pico. 2 por 4 me da 8. ¿Sí o no? 2 por 4 me da 8. No puede ser 1, porque me saldría 4. No puede ser 3, porque se pasaría de 4 cifras. Ah, entonces volvemos, ¿eh? Ya volvemos, volvemos. Ya seguimos, entonces seguimos. 1 por 3, 3. 1 por 5, 5. Hemos completado. 7 por 3, 21. 7 por 5, 35. Más 2 que lleve, 37. Llevo 3. Acá le ponemos B. Ahora mira. 7 más 3, 10. Llevo 1. Pues la suma me debe terminar en 5. Aquí debe ser 3, ¿no? 4 más 6, 10 más 5, 15. Ahora, para que sea 3, tendríamos 7 por B más 3 que lleve. 7 por B más 3 que llevo. Me debe terminar en cifra 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? 0, ¿no? 7 por 0, 0 más 3, 3. B vale 0. Y ya está, ¿no? Tenemos el multiplicando, tenemos el multiplicador. Ya es por completar, ¿no? 0, 2 y 8. 0, 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2 por 1, 0. Perdón, 2 por 0. 0 más 1. Sumamos. Me sale 9. Me sale 7. Y me sale 8. La suma de cifras del producto. Y sumamos, ¿no? 8 más 7 más 9 más 5 más 6. Y eso te daba la respuesta. Bueno, creo que salía 30, ¿no? Salía 30. Y ahí tenías la respuesta. Esto era el caso particular, ¿se acuerdan? Claro, bueno, tú tenías una división. N entre el divisor me sale 37 y 19. De manera algebraica también te podía haber salido. Si se le aumenta 8, no, si se le aumenta 157 al dividendo, se vuelve a dividir. Dice, el cociente aumenta en 8. Entonces, 30, Q más 8. Ya no sabemos, no importa que le sea 37. Le pongo Q más 8. Y el resto disminuye en 11. O sea, me sale 8. ¿Está bien? El resto disminuye en 11, me sale 8. Ahora, ¿de dónde? ¿De dónde sale este 8 y este 8? Ah, de sumarle 157 al resto y dividir. 19 más 157 entre el divisor me saldrá 8 y el resto también me saldrá 8. Reconstruyes 176, 8 veces D más 8. Por lo tanto, D vale 21. ¿Te piden la suma de cifras del dividendo? Ah, encontramos el dividendo. 21 por 37 más 19. 796. Suma las cifras y te sale 20. Y te sale 22, ¿o no? ¿Te piden la suma de las cifras? La suma de las cifras es 22. El caso particular. ¿Se acuerdan los criterios, los casos particulares? Al toque. Sin necesidad de hacer mucho alquil. El ejercicio número 3. Bueno, creo que era el 12, el 13, no recuerdo. Ecuaciones biofánticas. ¿Sí? Vamos a ver. X camisas, Y pantalones. Ojo, no hay que confundir las variables. La variable X es la camisa, la variable Y es pantalones. ¿Ya? 35X más 55Y, 1120. ¿Por qué? Porque dice que ha invertido 1120 en compra de camisas y pantalones. Cada camisa le costaba 35, cada pantalón le costaba 55. Entonces, como son Y camisas, 35 por X. Como son Y pantalones, 55 por Y. Sacamos factor 5. Los tres tienen factor 5. Factor 5. Factor 5. Y nos quedará 7X más 11Y igual a 224. Como en la mayoría de ejercicios, pasamos al módulo del menor coeficiente. ¿Sí? Módulo 7. Entonces tendríamos múltiplo de 7 más 4. Eso es múltiplo de 7. Me saldría 4 veces Y me da un múltiplo de 7. ¿Está bien? ¿Sí? Porque esto también es múltiplo de 7. Entonces tendrías múltiplo de 7. Y por 100 múltiplo de 7 y múltiplo de 7. Y al final queda 4 veces Y me da un múltiplo de 7. Ahora, el 4 es primo entre sí con 7. Por lo tanto, el Y será un múltiplo de 7. ¿Cuál es el primer valor de Y? 0. Tú reemplazas para Y igual a 0, divides el 7 al 224 y te sale que el X sub 0, 21. Seguimos entonces. Y ahí. Tenemos eso. Tenemos la tabla. X, Y. Para T igual a 0. T igual a 1. Y T igual a 2. Tendríamos de esa manera. 32. 0. Acá es 32, no es 21. Acá es 32. Falta cosas. Para Y igual a 0, el X sale 32. Para T igual a 1, 21 y 7. Para T igual a 2, 10 y 14. Y aquí hay que tener en cuenta esto. Me dice, la cantidad de camisas fue la menor posible. Y a veces te vas aquí. Y a veces te vas aquí. O aquí. 10. Por lo tanto, ¿cuántas prendas compró en total? 24. Ah, ahí está. Siguiente ejercicio, el último. Se denota Rn por 2021 elevado a la n, más 2021 elevado a la 2n, más 2021 elevado a la 3n. Dice, n es natural. Si se representa n en el sistema octanario, determine la cifra de primer orden. Por si acaso, el 2021 no es múltiplo de 8 más 1. El 2021 no es múltiplo de 8 más 1. Tenemos eso. Vamos a ver cómo es múltiplo de 8 más 0. ¿Cómo es el 2021? El 2021 es 8 por 252 más 5. Por lo tanto, será un múltiplo de 8 más 0. Múltiplo de 8 más 5 a la n. ¿Está bien? Múltiplo de 8 más 5 a la n. Entonces, analizamos. La potencia de 5 con respecto al módulo 8. 5 a la 0, múltiplo de 8 más 1. 5 a la 1, múltiplo de 8 más 5. Y ahí el gaussiano te sale 2. Pero si no quieres hacer con gaussiano, sigues haciendo. Me sale múltiplo de 8 más 1. Múltiplo de 8 más 5. Y así sucesivamente. Y observas que cuando el exponente es par, el resto es 1. Y cuando el exponente es impar, te sale 5. Y analizas de esa manera. N par, múltiplo de 8 más 1. Entonces, todos los múltiplos, todo exponente, múltiplo de n, me saldrá múltiplo de 8 más 1. Por lo tanto, tenemos eso. Cada uno de ellos es múltiplo de 8 más 1. Por lo tanto, me sale un múltiplo de 8 más 3. Hace lo mismo, si quieres, con el análisis del impar. Tenemos eso. Ojo, esto es par. Este exponente es par. Este exponente es impar. Y este exponente también sería impar. Entonces, tendríamos múltiplo de 8 más 5, múltiplo de 8 más 1, y múltiplo de 8 más 5. Al sumar, múltiplo de 8 más 11. Pero llevando a divisibilidad por 8, múltiplo de 8 más 3. Por lo tanto, sea par o impar el n, siempre resultará resto 3. Y ahí está. Eso era tu práctica calificada. Vamos ahora a ver, para que no distorsione, vamos a apagar la cámara, ¿ya? Vamos a proyectar. Esto siempre se queda ahí, ¿no? Ya, a ver. Vamos a terminar rápido los ejercicios de números, de números primos, ¿ya? Nos habíamos quedado, creo, en este problema, ¿no? Lo habíamos resuelto, ¿se acuerdan? Por el teorema de Wilson. Y ahí nos habíamos quedado, ¿no? La resolución 2. Problema 17. ¿Sí? Vamos al problema 18. Es al toque, ¿no? De los divisores múltiplos, se sabe que 15 son múltiplos de 2, pero no múltiplos de 4. ¿Sí? Ah, perdón. No nos habíamos quedado en el 17. Nos habíamos quedado en el problema 15. Nos habíamos quedado en el problema 15. Aquí nos habíamos quedado. Claro, como dice Julio, le dio valor de n igual a 1 y salió. Claro, porque no me daban condición para la n. Podía salir para cualquier valor de n. ¿No? Incluso para n cero. Tú le das para n cero y te salía el toque, 3. ¿Sí? No era necesario darle 1. Era para n igual a cero y te salía el toque 3. ¿No? Ah, decía natural. Ah, ya. Si decía natural, n igual a 1. Bueno. Y salía también. Ya. Listo. Entonces, nos habíamos quedado en el problema 15. ¿Se acuerdan? Hicimos esto. Ahí nos habíamos quedado. ¿Sí, no? Ya está. Y eso sumaba 16. Ya. El problema 15. De ahí seguía el 16. Claro, acá nos habíamos quedado. El problema 16 es que salía el toque. ¿No? Nos pedían en base 22. Solamente era dividir por 11. ¿No? ¿Por qué por 11? Porque la cantidad de cero nos indica el exponente del mayor factor. Y el mayor factor de 22 es 11. Y divides y te sale 7. Bueno. Y ya está. Esa es la respuesta. El problema 17. Teníamos esto. 12 es múltiplo de 11 más 1. A cualquier exponente. Me resultará siempre múltiplo de 11 más 1. 9 factorial. Aplicábamos justamente el corolario del teorema de Wilson. No teníamos. P es un número primo. Por lo tanto, P menos 2 factorial. Múltiplo de P. Más 1. Pero P menos 2 justamente es eso. El factorial de 9. ¿No? Por lo tanto, el factorial de 9. Múltiplo de 11 más 1. Elevado a la 2017. Me saldrá múltiplo de 11 más 1. Por lo tanto, la suma me dará. Múltiplo de 11 más 1. Más múltiplo de 11 más 1. Múltiplo de 11 más 2. El resto de dividir por 11. Sería 2. Vamos a hacer algo rápido. De los divisores de N. 2 a la A, 3 a la B, 5 a la C. Se sabe que 15 son múltiplo de 2. Pero no de 4. Ya. Entonces tenemos eso. Dice múltiplo de 2 pero no de 4 son 15. Por lo tanto, ojo, si es múltiplo de 2 pero no es múltiplo de 4, solamente tendría en cuenta los exponentes de quién. A del 3 y el 7. Sería B más 1 por C más 1, 15. Múltiplo de 3 pero no múltiplo de 9. Ah, entonces solamente consideraría los exponentes del 2 y el 7. Quiere decir que sería A más 1 por C más 1, 12. El divisor es múltiplo de 5 pero no de 25. Entonces, uy, acá no es 5. A ver, acá es 5, ¿no? No es 7. Acá es 5, no es 7. Vamos a corregir. Acá es 5, ¿eh? No es 7. Entonces corregimos eso. Tendríamos que tomar ahora solo los exponentes del 2 y del 3. Que vendría a ser A más 1, B más 1. Y eso es igual a 20. Ya, y ahí sale al toque, ¿no? Mira, entre estos dos, ¿qué factor tienen en común? ¿El 3 o no? ¿Y cuál es el factor común? El C más 1. Quiere decir que C más 1 es 3, B más 1 es 5 y A más 1 es 4. ¿Ve? Ya salió. Pues tendríamos eso, ¿eh? Tenemos eso. ¿Ve? 5, 3, 4, 3, 4, 5. De eso tenemos que A vale 3. Que B vale 4 y que C vale 2. Reemplazamos A más B más C. 3 más 4 más 2, 9. Ya está. Problema 19. Vamos, captura rápido, ¿ya? Ojo, tienes que ser rápido la captura, ¿ya? Vamos a pasar de manera rápida. Problema 19. Al dividir el número N, A, B, C, A, B, C, entre un número primo, se obtiene un cuadrado perfecto. Calcule la suma de todos los posibles valores de A, B y C. Ya está. Tenemos eso. Ya. Descomponemos. A, B, C, por 1, 1. Pero ese 1, 1 es un número muy particular. Es el producto de tres números primos. 7 por 11 por 13. Ahora a mí me dice que cuando tú N divides entre un número primo, se obtiene un cuadrado perfecto. Entonces, ¿quién es el número primo? Tomamos cuando el número primo que divides es el 7. N entre 7 es un cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir entonces? Que A, B, C debe ser 11 por 13 o no. ¿Sí o no? Ah. A, B, C debe ser un cuadrado perfecto. Tendríamos eso. A, B, C, 11 por 13. 143. A, B, C podría ser 4 por 11 por 13. 143. 572. Ya tiene los dos casos, ¿no? Que este producto sea un cuadrado perfecto. A, B, C, 11 por 13. Me sale 143 al cuadrado. Que el A, B, C sea 4 por 11 por 13. Y me saldría, ojo que esto es 2 al cuadrado. 11 por 11, 11 al cuadrado. 13 por 13, 13 al cuadrado. 572. ¿Qué pasa ahora cuando divides por 11? Ya no se dividió por 7, sino se dividió por 11. N por 11 me sale un cuadrado perfecto. ¿Quién tiene que ser el cuadrado perfecto? El A, B, C por 7 por 13. ¿Qué valores puede tomar ABC? Para que sea cuadrado perfecto, tiene que tener factor 7, factor 13. Pero eso me da 91. Tiene que ser de 3 cifras. A, A por 4. ¿Por qué otro valor sería 7 por 13? ¿Por cuánto? Otro cuadrado perfecto. El 9. ¿Y cuánto me sale eso? 819. Ahora vemos el caso en que se divide el otro número primo 13. Y me debe dar un cuadrado perfecto. Por lo tanto, eso sería ABC por 7 por 11. Pero 7 por 11 me da 77. Tiene que darme 3 cifras. Tengo que multiplicarlo por un cuadrado perfecto. El 4. Y eso me sale 308. Ahora, por el otro factor 9. Y eso me sale 690. Profe, multiplícolos por 16. No, pero por 16 ya excede. ¿No? Por 16 ya va a exceder. Listo. Sumamos las cifras, sumamos las cifras, sumamos las cifras. Porque me pide la suma de todos los posibles valores de A, B y C. Sumo todos los valores de B y C, A, B y C, A, B y C. Sumamos. Y nos resulta 82. La clave C. ¿Sí? Y ahí está. Captura rápido para pasar. Llegamos a la 30. Sí o sí. Dice un número de dos factores primos, A a la M, B a la N. La suma de sus divisores de N es 403. La suma de los divisores va a tener esta forma. 403, que es 13 por 31. Determine la suma de las cifras de la cantidad de divisores compuestos de N. A ver, mire, hagamos dos casos. ¿Esto de aquí o no? Ese es el primer número, mire. 3 a la 2 más 1 menos 1 entre 3 menos 1. 2 a la 4 más 1 menos 1 entre 2 menos 1. Y me salen esos factores. Por lo tanto, N es 2 a la cuarta y 3 al cuadrado. ¿Cuántos divisores tiene? 15. Pero me dice la cantidad de divisores compuestos. A eso le resto 3 y me sale 2. ¿Cuál es el otro caso? 1 más 2, 3. ¿Cuál es el otro caso? Que sea de esa forma, mire. También me sale 31. Tienes 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Cantidad de divisores 3 por 3, 9. Cantidad de divisores compuestos, 6. La suma de cifras, 6. ¿Javier? Determine la suma de las cifras de la cantidad de divisores compuestos de... Y ahí está, ¿me cumpliría los dos o no? ¿Pero cuál es la clave? La única que hay, pues, ¿no? 3. Ojo, me pueden pedir el menor o el mayor número. Entonces, ahí tiene los dos casos para poder calcular. ¿Está bien? Vamos a la siguiente. Perfectamente. Sí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro, no? Vamos a pasar rápido para llegar a la 30 y avanzar con números primos. ¿Cuántos números de dos cifras son primos entre sí con 10? Ya, pero ¿se acuerdan? Los primos entre sí con una cantidad... ¿Qué cosa utilizábamos? El indicador de Euler, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, usábamos el indicador de Euler. Acuérdense que hemos hecho los primos entre sí con 30. Utilizábamos entonces el indicador de Euler. Y ahí está. Como me piden de 10, colocamos todos los múltiplos de 10. 10 por 1, 10 por 2, 10 por 3, y así sucesivamente. 9 por 10 y 10 por 10. En cada lado hay el indicador de 10. ¿Sí o no? Entonces, el indicador de 10, 10 es 2 por 5. El indicador, 2 menos 1, 5 menos 1. Y eso me sale 4. Tenemos 4 números primos entre sí con el 10, ¿no? Y que son menores que él. Entonces, en cada múltiplo, entre dos múltiplos consecutivos del 10, habrá una cantidad igual al indicador de Euler, que son números primos entre sí con el 10. Ahora, ¿cuántas veces aparece este indicador del 10 al 100? ¿Cuatro veces o no? Ya está. Entonces, cantidad de números primos entre sí con el 10, que son de dos cifras. 10 menos 1. Ojo, 10 menos 1, ¿por qué? El coeficiente 10 menos 1, por el indicador de 10. 9 por 4, 36. Ya está. Claro, también, pues, ¿no? También. También puedes hacer, pues, ¿no? Los números que sean primos entre sí con 10. Entonces, ¿sabes cómo lo hacen? Sacando todos los factores pares. ¿No? Por ejemplo, miren, vamos a hacer eso que dice tu compañero, ¿ya? ¿Ya capturaste? ¿Ya capturaste? Listo. Uy, perdón. En otro método, que más adelante lo vamos a usar en la resolución de un ejercicio, sería así. ¿Sí? Vamos a contar todos los pares. El 10, el 12, hasta el 98. ¿Está bien? ¿Y ahí cuántos hay? ¿Cuántos términos hay? 44. Más 1, 45, ¿no? ¿Está bien? Y después los múltiplos de 5. Todos los múltiplos de 5. Pero no los que terminan en 0, porque los que terminan en 0 ya están incluidos en los múltiplos de 2. Entonces, sería el 15, el 25, y así sucesivamente hasta el 95. ¿Y cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? 9. ¿Sí? 95 menos 15, 80, entre 10, 8, más 1, 9. ¿Cuántos hay ahí entonces? 54. Son 90 números de dos cifras. Le vas a restar 54, y te sale 30 y 36. Esa es la otra forma. ¿Ve? La otra forma. Nosotros hemos usado el indicador de Euler, ¿no? Vamos a usar eso también cuando me pidan la suma, ¿no? Porque es más fácil sumar estos números. Entonces tenemos lo siguiente. Ya está. Habíamos hecho con el indicador. Ya. El 24, el 23 lo puedes resolver, ¿no? He repetido, creo, el 23. Se termina la suma de la cifra de la cantidad de ceros que se deben agregar a la derecha del 18, para que el número resultante tenga 396 divisores. Tienes N18. Le vas a agregar ceros a la derecha. ¿Cuántos? No sabemos. N es ceros. Su descomposición. 2 por 3 al cuadrado, que es el 18, por 10 a la N. Tenemos eso. 10 a la N, 2 a la N, por 5 a la N. Quiere decir que el N mayúscula será 2 elevado a la N más 1, por 3 al cuadrado, por 5 a la N. Sumamos 1 para hallar la cantidad de divisores. N más 2 por 3, por N más 1, 396. Factor 3, 132, y eso es 11 por 12, ¿no? N más 1 es igual a 11, N más 2 es igual a 12, por lo tanto, N vale 10. Quiere decir que hay que agregarle 10 ceros, para que ese número que resulte tenga 396 divisores. Pero no me piden eso, me piden la suma de las cifras. 1 más 0, 1. La A. Ahí está. Problema 25. Determine la cantidad de divisores del 2160, que son divisibles entre 3, pero no son divisibles entre 2. Tenemos eso, descomponemos, ¿no? Descomposición canónica. Múltiplo de 3, divido por 3. Ojo, pero me piden que no sean divisibles por 2. Entonces, eliminamos esto de aquí. Bueno. Múltiplo de 3, pero que no sea múltiplo de 2, se elimina todos los factores 2. Quiere decir que solo trabajamos con estos dos exponentes. Le sumo 1, le sumo 1, y tendríamos 3 por 2, 6. Y ahí está. Entonces, saldría 6. Ojo, cuando me dice que no sean divisibles por 2, quiere decir que tenemos que eliminar todos los factores 2. Si me hubiese dicho que no sean divisibles por 5, eliminábamos el 5. Dejábamos el 2 a la cuarta. Ya, ahí está. Siguiente. Acabamos. Uy, a ver. Jóvenes, vamos a parar un momento. Vamos a tener un minuto de silencio en memoria del profesor Roberto Bisurrada, de la plana de aritmética, que el día de ayer ha fallecido. Así que, por favor, todos en silencio. Un minuto. Ya, se nos ha pasado. A ver, a las 8. Vamos a esperar un minuto. Gracias. 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 Como respuesta a la suma de la cifra de primer, segundo y tercer orden. No sé por qué me sale otra clave a mí. Eso es así de esta manera. Lo llevamos a potencia de 6. ¿Sí? 6 al cubo más ABC en base de 6. Ahora, este número, ¿cuánto me sale si divido entre 216? ¿Cuánto es lo que sobra? A ver, utiliza tu calculadora. De repente me he confundido. ¿Cuánto es lo que sobra cuando divido entre 216? Utilicen su calculadora, a ver. 5, profe. ¿Cuánto? 5. ¿Sobra 5? No, entre 216, ¿eh? Entre 216, no entre 6. Entre 6 al cubo. Entre 6 sale 5, sí. Pero entre 216, ¿cuánto me sobra? Porque eso es lo que quiero. Múltiplo de 216. ¿61, profe? 161. Sí, sí. Ya está, listo. Ese 161, llévalo a base 6. Ese 161, lo llevamos a base 6, ¿cuánto nos sale? ¿4, 2, 5? 4, 2, 5. Ya está. ¿Cuánto sale la suma de cifras? ¿11? 11. No hay clave, ¿no? No, pues, por eso yo le he puesto clave 11. Convierta. Sí, está bien. Por eso le agregué. Ya, seguimos entonces. Ya está el 26, ¿eh? No era muy complicado. 27. 27. Aquí, mira. La suma de todos los números enteros positivos menores o iguales que 216. Podríamos aplicar el indicador de Euler, ¿no? ¿Se acuerdan que la suma de todos los números primos entre sí con un número es igual a n por el indicador de Euler entre 2? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Había una propiedad. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Entonces tendríamos eso. Bueno, de esa manera. Ahora, si no quieres aplicar el indicador de Euler, mira, me piden la suma de todos los números enteros positivos menores o iguales que 216. Y que no sean primos entre sí con 216. Tenemos esto. Entonces tenemos todos los números, ¿eh? Que sean, que no sean primos entre sí con 216. Todos los múltiplos de 2 y todos los múltiplos de 3. Ojo. Aquí solo he puesto los que son múltiplos de 3, pero no son múltiplos de 2. Y sumemos. Y ahí tenemos eso. ¿Sí? 108 sumandos. Y aquí, 36 sumandos. Como son los pares, 108 por 109 más el otro es una progresión aritmética con 36 términos. Operamos y me sale 18. Y ahí tienes la respuesta. ¿Sí? Podemos usar también los de aquí, pues, ¿no? A la suma de los 216 números le restamos la suma de ellos, de los que son primos entre sí. Y me saldrá la suma de los que no son primos entre sí. Y me va a salir lo mismo. Problema 28. Sea n, el menor número entero positivo, tal que la suma de todos los números menores y primos entre sí con dicho número, sea 10 veces n. Ojo. Acá no podemos usar el anterior. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto vale n. Acá sí, pues. Me dan la cantidad. Dato, 116. Por eso puedo hallar todos los números que son primos entre sí, que no son primos entre sí con él. En cambio, aquí, como no sabemos, entonces, utilizamos justamente el criterio de n por el indicador de n sobre 2. Entonces, el menor entero positivo, tal que la suma de todos los números menores y primos entre sí con dicho número, sea 10 veces n. Tenemos esto. ¿Sí? La suma de todos los números menores y primos entre sí son esto de acá. Y eso es igual a 10 n. Simplificas y te sale que el indicador de n es igual a 20. Ahora me piden el menor entero positivo. Entonces, el menor entero positivo sería 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿cuánto es su indicador? No es 5 por 5 menos 1. Y eso es 20. ¿Está bien? Por si acaso. El indicador de 5 al cuadrado es igual a 5 a la 2 menos 1 por 5 menos 1. Y eso me sale 20. ¿Sí? Ahí está. Y ese es el menor. ¿Cuál es entonces? 25. Por lo tanto, 2 más 5, 7. La respuesta la de. ¿Listo? Capturaste. El número n tiene solo 2 factores primos y tiene 15 divisores. ¿Cuántos divisores cuadrados perfectos tiene n? Ya, le damos eso, ¿no? 2 factores primos. Antidivisores 15. A más 1, m es 1, 3 y 5. Por lo tanto, m vale 2 y n vale 4. O al revés. m vale 4 y n vale 2. Al final va a salir lo mismo. Como me piden cuadrados perfectos, le doy forma. Mira. Le doy esa forma. ¿Qué exponentes tienen? 1 y 2. Por lo tanto, la cantidad de divisores cuadrados perfectos sería 2 por 3. Eso me sale 6. ¿Se acuerdan que hicimos un ejemplo? Ya está, ¿eh? Y el último. Usted sabe que n tiene 124 divisores compuestos. Ojo. 124 divisores compuestos. Más la unidad. 125. Más los 3 primos. 128. N es de esa forma. La cantidad de divisores, 128. Sería 4 por 8 a cada exponente. Recuerda que ya le estamos sumando 1. 4 por 8 por n más 1. Por lo tanto, n vale 3. Tendríamos eso. Los múltiplos de 55. Dividimos por 55. Y me saldría de esa forma. ¿No? Ojo. Recuerda que el estrés. Al dividir por 55, él disminuye en 1 su exponente. De él también va a disminuir en 1. Ya está. Entonces calculamos. A cada exponente le sumamos 1. Multiplicamos. Y nos resulta 84. 8 más 4. 12. La clave la hace. Listo. Ya está. Ya hemos hecho todo. Ahora vamos al siguiente tema. Que viene a ser MCD y MC. Tenemos eso. Ciclo preuniversitario 2021-2. Semana 16. Ojo. Estamos acabando el ciclo. Máximo común divisor y mínimo común. Para poder entender esto. Léelo de esta manera. ¿Qué cosa es el máximo común divisor? Es un divisor común y es el mayor posible. El máximo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Un múltiplo común y el menor posible. Y así es fácil entender qué es el MCD. El MCD y el MCD. Máximo común divisor, MCD. Y mínimo común múltiplo, MCM. Euclides, su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría durante el reinado de Ptolomeo I. Ciertos autores árabes afirman que Euclides era hijo de Náucra. Su obra Elementos es una de las producciones científicas más conocidas del mundo y era una recopilación del conocimiento invertido en el ámbito académico de ese entonces. En ella se presenta de manera formal, partiendo únicamente de cinco postulados, el estudio de las propiedades de líneas, planos, círculos, esferas, triángulos, conos, etc. Era un genio, Fidespo, ¿no? Biofanto, mira. Otro grande que tuvo, ¿no? Que aportó bastante a la aritmética. Matemático griego que vivió, dice, en el siglo III. Consideró al padre del álgebra y conoció principalmente por su obra aritmética. La primera obra en la que se trata esta materia de forma sistemática. ¿Bien? Mira. Un tipo de ecuaciones desarrolladas por Diofanto en aritmética son las que se conocen como ecuaciones Diofanto. Que relacionan dos somas incógnitas mediante sumas, multiplicaciones y divisiones. Y de las que solo se consideran las soluciones enteras. Máximo común divisor. Entonces, ¿qué cosa es el máximo común divisor? Es aquel divisor que es común y es el mayor, el mayor posible. Conjunto de los divisores comunes, ojo, positivos. D divisor de A. Mira. Entonces, D debe ser menor o igual al valor absoluto de A. D también divide a B. Entonces, D debe ser menor o igual, ¿sí? Al valor absoluto de B. Por lo tanto, dice, los divisores comunes forman un conjunto finito. Teniendo un elemento mínimo, la unidad, y un elemento máximo al cual llamaremos máximo común divisor. Ojo, los divisores positivos. Ojo, ya acá están especificados. Los divisores comunes pueden ser positivos o negativos, pero aquí solo vamos a considerar los divisores positivos. No sabría decirte, Miguel. Eso debe estar en la información de la página de CEPRE. En la información de la página de CEPRE debe estar esas fechas. Listo. Entonces, mira. Definición. El máximo elemento del conjunto de los divisores comunes positivos de dos o más números enteros no nulos recibe el nombre de máximo común divisor. Por eso, para entender que es el máximo común divisor, lo leemos de esta manera. Es un divisor que es común a todos y es el máximo posible. Entonces, cuando planteamos un problema, caso real, vemos, bueno, ah, ya, es un divisor común y tiene que ser el máximo común divisor. Hay un ejemplo. ¿Quiénes son los divisores del 12? El más menos uno, tomando solo los positivos. Del menos 18, uno, dos, tres, seis, nueve y el mismo 18. Del 30, él tiene más, ¿no? Uno, dos, tres, cinco, seis, diez, quince y el mismo y el mismo 30. Ahora, ¿quiénes son los comunes? Pues, si tú observas, todos tienen como divisores comunes al uno, dos, tres y seis. Pero, ¿quién es el mayor de ellos? El seis. Ese es el máximo común. Divi. El máximo común divisor, ¿eh? Divisor que es común y es el mayor de ellos. El seis. Captura, seguimos. El mínimo común múltiplo. De manera similar, dice, se puede definir al mínimo común múltiplo y lo leemos así, pues. ¿Qué será el mínimo común múltiplo? Es un múltiplo común, pero es el menor de ellos. Múltiplo común. Múltiplo común es A y B, dos números enteros no nulos, donde mira, A es un divisor de M, M es múltiplo de A. B es divisor de M, M es múltiplo de B. M es múltiplo de A, M es múltiplo de A, M es múltiplo de B. Decimos que M es múltiplo común de A y B. Ejemplo. Los múltiplo de A y B, M es M, M es múltiplo de A. Todo lo positivo, negativo, más menos 60, más menos 120, más menos 180, más menos, y así sucesivamente. Mira, ¿se vale infinito o no? Ah. ¿Se acuerda que los divisores comunes era un conjunto finito? ¿Los múltiplos comunes será un conjunto finito? Ya no. Los múltiplos comunes me forman un conjunto con cantidad de elementos al infinito. Al igual que en el caso anterior limitaremos nuestra atención a los múltiplos comunes posipositivos. ¿No? A los múltiplos comunes positivos. Entonces, mira. Perdón, ¿capturaste? Captura pantalla, ¿ya? Captura, captura. Mira. Conjunto de los múltiplos comunes positivos, dice, serán todos los m que pertenecen a los enteros positivos, tal que M es múltiplo de A y M es múltiplo de B. El cual es un conjunto no vacío. Ojo, este conjunto es no vacío ya que un múltiplo es el producto de ellos. Ya encuentro por lo menos un múltiplo de ellos. ¿Quién? El producto de ambos. Ya tengo un múltiplo común. Por otro lado, se deduce que este conjunto posee un elemento mínimo al cual llamaremos el mínimo común múltiplo. Pero no posee un elemento máximo. máximo, ¿eh? Ah, ojo, posee un elemento mínimo pero este conjunto no posee un elemento máximo. ¿Ya? El conjunto de los divisores comunes es finito. ¿No? Tiene un mínimo que sería uno y un máximo que sería el MCD. El conjunto de los múltiplos comunes ese conjunto es infinito. Posee un elemento mínimo pero no posee un elemento máximo. Definición. El menor elemento del conjunto de los múltiplos comunes positivos de dos o más números enteros no nulos se denomina mínimo común múltiplo. ¿Ya? Mínimo común múltiplo. Ejemplo, mira, el conjunto de los múltiplos comunes positivos de doce y veinte. ¿Ya habíamos visto, o no, todos los múltiplos de doce y veinte? ¿A quién es el menor de ellos? Mira, observa. ¿Te das cuenta que sí existe un mínimo pero no encuentras un máximo? No hay un máximo. Puede ser el siguiente, sería trescientos, el siguiente trescientos sesenta y así sucesivamente. Pero si obtenemos, mira, si observamos que hay un mínimo. ¿Y cuál es el mínimo? El sesenta. Pues el mínimo común múltiplo de doce y menos veinte me saldría el sesenta. Recuerda, para poder reconocer, lo lees de esta manera. Múltiplo que es común y es el mínimo posible. ¿Listo? Vamos entonces. Las propiedades. Vamos con sus propiedades. Propiedades del MCD y del MCD. Mira, propiedad uno. A y B son dos números enteros no nulos. Tal es que A es múltiplo de B o B es un divisor de A. Entonces, el MCD de A y B será el valor absoluto de B. El máximo común divisor será el divisor. O sea, el valor absoluto de dicho divisor. y el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo será el valor absoluto del múltiplo. Entonces, yo tengo B divisor de A A múltiplo de B su máximo común divisor valor absoluto de B. Su mínimo común múltiplo valor absoluto de A. y ahí tienes un ejemplo. 48 y menos 16. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que menos 16 es un divisor del 48, ¿o no? y el 48 es un múltiplo de menos 16. El MCD el valor absoluto del divisor de menos 16. El MCM el valor absoluto del múltiplo. 48 es múltiplo de 16. ¿Eh? Y ahí tienes. Un ejemplo claro. Borramos por aquí. Propiedad 2. Propiedad 2. Si se tienen dos o más números primos entre sí, entonces el MCD de ellos es la unidad. Si son primos entre sí, recuerda que no tienen divisores comunes excepto el 1. Por lo tanto, ¿cuál sería el único divisor común? La unidad. ¿Quién vendría a ser su MCD? El 1. El MCD de menos 4, 5 y 9. 1. Si se tienen dos o más números primos entre sí, ojo, 2 a 2. 2 o más números primos entre sí, 2 a 2. El MCM será el producto de los valores absolutos de ellos. De esa forma. 4, 5, menos 4 y 5 son primos entre sí. 5 y 9 son primos entre sí. 4 y 9 son primos entre sí. Entonces, su MCM sería 180. Ojo, a, no porque sean primos entre sí, eran primos entre sí 2 a 2. No vayas a aplicar esta propiedad cuando me dicen tres números primos entre sí, calcular su MCM y multiplicar los tres. No. Tienen que ser primos entre sí 2 a 2. Si son primos entre sí 2 a 2 y eso me asegura que no tienen ningún divisor común excepto el 1. Así tome 2 a 2 no vas a encontrar divisores comunes salvo el 1. Ten en cuenta eso. No vayas a aplicar esa propiedad cuando simplemente te digan que son primos entre sí. Tiene que decirte bien claro primos entre sí 2 2 a 2. ¿Listo? Propiedad 3 Si dos o más números enteros no nulos se multiplican o dividen por otro entero no nulo entonces el MCD como el MCM de ellos queda multiplicado o dividido por el valor absoluto de dicho número. Entonces podemos dividir podemos multiplicar cada uno de los términos o de los números a los que le estamos hallando el MCD del MCM y entonces ese dicho MCD o MCM quedará multiplicado o dividido por el valor absoluto ojo valor absoluto no simplemente por el factor sino por el valor absoluto. Tenemos eso mira el MCD de 32 y 24 es 8 el cual lo podemos calcular de la siguiente manera el MCD de 32 y 24 es el MCD de 8 por 4 8 por 3 es 8 veces el MCD de 4 y 3 y el MCD de 4 y 3 4 y 3 son primos entre sí por lo tanto tu MCD sería 1 multiplicado por 8 me sale 8 terminó mientras que para el MCM de 32 y 24 hacemos lo siguiente el MCM de 32 y 24 MCM de 8 por 4 8 por 3 8 veces el MCM de 4 y 3 pero aquí es al revés bueno ya no es 1 sino el MCM de 4 y 3 los números son primos entre sí será entonces el producto de ellos 4 por 3 12 8 por 12 96 ¿Ven? es una aplicación ¿Ven? de esa propiedad viene el problema ¿Ven? aplicando esa propiedad ¿De acuerdo? cuando viene 15 veces A 21 veces B puede factorizar ahí o dividir por 3 ¿no? en general mira tenemos eso el MCD de A por K B por K C por K será igual al MCD de A B C por el valor absoluto de K si dividimos si dividimos de manera muy similar A entre K B entre K C entre K será el MCD de ABC entre el valor absoluto de K donde K debe ser un divisor del MCD el MCM de A por K B por K C por K es igual al MCM de ABC por el valor absoluto de K y similar similar de esta forma ahora K debe ser un divisor del MCM ¿no? o es igual del MCD porque el MCD está incluido el MCD está incluido a ver esa propiedad la vimos ¿se acuerdan? esa propiedad que nos pregunta Julio la vimos en números primos ¿sí o no? y la aplicamos ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan o no? esa propiedad la suma o diferencia de los números seguirían siendo primos entre sí claro ya ve si hemos visto esa propiedad muy bien respondimos a tu pregunta en mancha ¿no? en grupo no necesariamente ¿sabes por qué? porque me dicen valor absoluto si fuera positivo o sea si K debería ser positivo ya no sería necesario el valor absoluto ¿sí? muy bien K puede ser cualquier valor entero ¿no? por eso le tomamos valor absoluto claro muy bien ya ve está en la propiedad de primo incluso hicimos un ejercicio ¿se acuerdan? que era más 24 más 25 creo ¿no? era 25 me acuerdo 25 y el número creo que era ABC terminaba en 24 ellos eran primos entre sí por lo tanto el ABC 24 con el ABC 49 venían a ser primos entre sí ¿ya eh? me acuerdo de ese ejemplo propiedad 4 todo número todo número entero que sea divisor común de otros dos divide también dice a su MCD ojos todo entero que sea divisor común de otros dos divide también a su MCD mientras que todo número entero que sea múltiplo común de otros dos también lo será de su mínimo común ojo aquí yo puedo deducir algo todo número entero que sea divisor común de otros dos divide a su MCD de esto yo deduzco que los divisores comunes de un grupo de números ¿quiénes son? los divisores de su máximo común divisor ya acuérdate los divisores comunes de un grupo de números ¿quiénes son? son los divisores de su máximo común divisor entonces si a mí en algún ejercicio en un problema me pregunten la cantidad de divisores comunes ¿qué debo hallar? a la cantidad de divisores de su MC de su MC ¿te podrán preguntar la cantidad de múltiplos comunes? depende ¿por qué? para que puedas calcular la cantidad de múltiplos comunes te tienen que dar un rango porque si no te das un rango un intervalo ahí te va a salir infinitos múltiplos comunes me pueden decir ¿cuántos múltiplos comunes de tales números son de tres cifras? ¡ah! ¿cuántos múltiplos comunes son mayores y menores que ciertas cantidades? te tienen que limitar el rango para que tú puedas un intervalo de valores para que puedas hallar la cantidad de múltiplos comunes pero para la cantidad de divisores comunes solamente es la cantidad de divisores de su máximo común divisor ya ejemplos mira tenemos que 4 es un divisor común de 32 y 24 ¿no? y el mínimo común múltiplo perdón el máximo común divisor de 32 y 24 es 8 y 4 es un divisor de 8 ¿bien? será un divisor de 8 donde 8 es el máximo común divisor de 32 y 24 otro ejemplo con el mínimo común múltiplo 120 es un múltiplo común de 12 y 15 pero un múltiplo común de 12 y 15 justamente es el 60 y 120 es múltiplo de 60 ¿ok? tenemos eso fácil ¿no? entendible esa parte ya acuérdate para que me pidan bueno me pueden pedir la cantidad de divisores comunes eso sí se puede calcular que es la cantidad de divisores de su máximo común divisor ¿dónde están todos los divisores comunes? en el máximo común divisor ¿me pueden pedir cantidad de múltiplos comunes? sí pero para ello me tienen que dar un rango de valores ¿entre qué valores? ¿no? de 3 cifras de 4 cifras mayor que 200 menor que 1000 mayor que 500 menor que 3000 pues me pueden dar ahí ahí sí me pueden ver eso la cantidad de múltiplos comunes ¿ya? propiedad 5 si varios números se dividen entre el MCD de ellos los cocientes que se obtienen son primos entre sí y el mínimo común múltiplo se divide entre cada uno de ellos los cocientes que se obtienen también son primos entre sí ojo esto es así yo tengo lo siguiente el MCD de tres cantidades de A B y C es igual a D y el MCM de los mismos valores A B y C es igual a M que vamos a tener dice los cocientes que se obtienen son primos si divides cada uno de los números se divide entre el MCD pues tendrías esto A entre D te va a salir un A B entre D te va a salir un B y C entre D te va a salir una cantidad C de eso me dice que los tres que los tres como deben ser esos tres cocientes primos entre primos entre sí ya eso es lo que me dice en el caso del mínimo común múltiplo si tú divides el mínimo común múltiplo entre A te va a salir un K divides el mínimo común múltiplo entre B te va a salir un Q y divides el mínimo común múltiplo entre C te va a salir un R que es lo que me dicen me dice también que esos tres cocientes como son son primos entre primos entre sí eso me sirve para poder expresar los números en función de su MCD y su MCM ¿por qué? mira si a mí me dicen que el MCD de tres cantidades es D tú despejas y tendrías que que A va a ser igual a A por D que B va a ser igual a B por D y que C va a ser igual a C por D ¿dónde? A, B y C ¿cómo son A, B y C? ah donde esos tres coeficientes deben ser primos entre sí y con eso puedes trabajar pues en ciertas ecuaciones que se van a ir planteando ¿no? y esas condiciones me van a limitar las respuestas de dichos coeficientes ¿ya? tiene de esa forma eso es lo que me dice esa propiedad ¿ya? eso es lo que me indica esa propiedad a ver haz una captura para pasar a limpio eso claro K sería B por C K es igual a B por C Q es igual a A por C y R es igual a A por B claro ¿no? ahí tiene los listo pasamos entonces claro utilizando los dos ahora ojo no necesariamente K es igual a B por C porque su mínimo común múltiplo no necesariamente es A por B por C recuerda que para que sea eso tendría que ser A B B C y A y C primos entre sí 2 a 2 para que suceda que el MSM sea D por A por B por C entonces su mínimo los números A B y C tendrían que ser primos entre sí 2 a 2 aquí solo me dice que los resultados de esas divisiones sean primos entre sí para que esto de aquí sea igual a A por B por C por D para que se cumpla esto tiene que cumplirse que A B y C sean primos entre sí 2 a 2 si no no podemos asegurar eso ya que quede claro claro si me dicen que A B y C estos tres resultados estos tres cocientes son primos entre sí 2 a 2 su mínimo común múltiplo si será A B C D claro si solo si A B C y D son primos entre sí perdón A B C son primos entre sí 2 a 2 muy bien bajo esa condición sí se cumple lo que acaba de escribir su compañera muy bien se encuentra que ustedes también encuentran varios criterios todos esos casos particulares que yo les he enseñado no es que a mí me hayan enseñado sino en el transcurso del tiempo lo vas descubriendo incluso los de mezcla me acuerdo que lo llegué a descubrir en la época de la academia y ahí está el MCD de A B y C es igual a D entonces el valor absoluto de A es D por P el valor absoluto de B es D por Q y el valor absoluto de C es D por R ojo valor absoluto porque pueden ser enteros negativos donde P Q y R son primos entre sí se dan cuenta son primos entre sí no me asegura que sean primos entre sí dos a dos el mínimo común múltiplo ABCM tenemos que el valor absoluto de A es M entre P el valor absoluto de B M entre Q y el valor absoluto de C M entre R lo que habíamos dicho donde P Q y R son primos entre sí recuerda que me dicen primos entre sí y eso no me asegura que sean primos entre sí dos a dos la propiedad seis esto es solo en naturales n a la A menos uno n a la B menos uno puntos sustentivos n a la bueno deberíamos ponerle otra letra ya ponle n a la Q menos uno será n elevado al mínimo común múltiplo de todos los exponentes menos menos uno pero al máximo común divisor ya el MSD de n a la A menos uno n a la B menos uno puntos sustentivos n a la Q menos uno será igual a n elevado al máximo común divisor de todos los exponentes y todo menos uno ejemplo n a la sexta menos uno n a la doce menos uno n a la quince menos uno será igual n al máximo común divisor de seis doce y quince y todo menos menos y eso me da n al cubo menos a ver perdón captura pantalla a ver captura vamos a la primera aplicación a ver resuelve eso con lo anterior a ver ¿Siete, profesor? ¿Cuánto? ¿Siete? Sí. Muy bien. ¿Es la propiedad que acabamos de ver o no? Claro. La propiedad del MCD es de la forma 2 elevado a la X menos 1. Donde X es el MCD de 57 y 87. ¿Sí? 57, ¿cuánto es? 3 por 19 y 87, 3 por 29. Por lo tanto, el máximo común divisor de ambos es el 3. Equivale 3. Por lo tanto, el MCD sería 2 al cubo menos 1. Y eso es 7. La respuesta debe ser la clave A. Aplicación directa, ¿bueno? Muy bien. Aplicación directa de la propiedad que acabamos de ver. Propiedad siete. El producto de los valores absolutos de dos números enteros no nulos es igual al producto del mínimo común múltiplo por su máximo común. Ojo, valores absolutos, ¿ya? De dos enteros no nulos. Valores absolutos. Pregunta teórica. Te ponen A por B igual al MCD de AB por el MCM de AB. Y muchos ponen verdadero. No, pues. Estamos en el conjunto de números enteros y tenemos. Salvo que te digan, ¿en el conjunto de números naturales se cumple qué? Ahí sí. ¿Ya? Pero si no me dice nada, es el conjunto de los números enteros. ¿No? Entonces el producto de los valores absolutos de dos números enteros no nulos es igual al producto del mínimo común múltiplo por su máximo común diviso. Valor absoluto de A por valor absoluto de B. MCD de AB por el MCM de AB. Ojo, para dos números. Generalización. Para N enteros no nulos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub N. Tenemos esa relación. A sub 1, valor absoluto de A sub 2, hasta el valor absoluto de A sub N. ¿Será igual a qué? Al mínimo común múltiplo de todos esos números, multiplicado por D1, D2, D3. ¿Quién es D1? ¿Quién es D2? ¿Quién es Dn? Ahí tenemos. D1 es el máximo común divisor de A sub 1 y A sub 2. D sub 2 es el máximo común divisor de quién? D sub 1 a A sub 2 entre D1 y D sub 3. O sea, el producto de los dos, mira, el producto de los dos entre D1. ¿Qué vendría a ser su mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo de los dos primeros con el tercero? Su MCD. Ese vendría a ser D2. ¿Quién viene a ser D3? El mínimo común múltiplo de los tres primeros con el A4. El MCD de ellos. ¿Quién sería D4? El MCD del mínimo común múltiplo de los cuatro y el quinto. Y así sucesivamente. Un poquito complicado, ¿no? Y ahí tienes eso, ¿eh? Tienes el producto de los tres entre el producto de los D1 y D2. Un poquito complicado, ¿no? Bastidioso para memorizar o para verlo. Pero esa es la generalización. Vamos a la aplicación. Uno, dos, tres. Ya, con esas propiedades vistas anteriormente, resuelve eso de ahí. A ver. Me dicen que el MCD de ABBC9, el producto 2268, calcula el mínimo común múltiplo de ABABBCBC. Bcé, Bcé, Bcé. Gracias. Muy bien, Gabriel. Jesús. Vamos, lo demás. Diego también, muy bien. Vamos, lo demás. Estamos aplicando las propiedades, ¿no? Anteriormente vistas. No solamente es una, sino de todas las anteriores. Vamos, lo demás también envían sus respuestas. Muy bien, Sandra. Sandra, Diego, Jesús Jaime, Jesús Julio, Gabriel, muy bien. Miguel, ¿dónde está Miguel? Claro, el número es 25.452. Y la suma de cifras, 18. Se cumple eso, ¿no? El MSD de AB, BC, por el mínimo común múltiplo de AB y BC, es el producto de ellos. Pero tengo todos los datos, pues mira. Tengo el MSD, tengo el producto de ellos, puedo hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, al pasar a dividir el 9, 252. Ahora, el MSM de AB, AB, BC, 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 factorizamos el AB y me queda 101 por AB y en el otro término 101 por BC. Por lo tanto, como tiene un factor común, 101 sería 101 por el mínimo común múltiplo de AB y BC. Pero esto ya lo hemos hallado, pues. Está aquí. Por lo tanto, será igual al producto de 101 por 252. Y eso me va a salir 25.452. Nos piden dar como respuesta la suma de las cifras. Sumamos y eso me sale 18. La respuesta sería la A. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Aplicando las propiedades que hemos visto, los ejercicios van a salir de manera directa. Vamos, captura pantalla. Vamos a la siguiente aplicación. Vamos a la siguiente aplicación. Habiendo que el MSM de los números AB y ABC más 245 es 1050, calcularé el valor de A más B más C. Ya, a ver. Vamos, co. Vamos a la siguiente aplicación. Vamos. 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 Gracias. 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 Algo que ayuda bastante es el MCD. Vamos, Miguel. A ver, miren, miren, miren. Utilizamos el MCD, ¿ya? Vamos a utilizar el MCD. Paola nos pregunta, la A. Sí, Paola, sale la A. Podemos hacer esto, a esto le vamos a llamar A. Y a esto le vamos a llamar B. Entonces, el MCD de ellos dos, le voy a decir que vale K. ¿Está bien? Al MCD de ambos le voy a decir que vale K. Entonces tendríamos esto. Que ABC, tendríamos esto. ABC más 245, K por P. Y ABC, un K por Q. ¿Sí? Donde P y Q, recuerda que son primos entre sí. Entonces, al hacer la diferencia, ¿qué tendríamos? Que 245 es K por P menos Q. ¿Está bien? Ahora, el mínimo común múltiplo no es el producto. Además, 1050 es el mínimo común múltiplo, que sería K por P por Q. ¿Está bien? Mínimo común múltiplo, K por P por Q. ¿Sí? Dos. Ya está. Entonces, mira. Tengo el mínimo común múltiplo, que es K por P por Q. Y tengo esto de aquí, que es K por P menos Q. Dividimos. Vamos a dividir. Al dividir, ¿qué tendríamos? P menos Q entre P por Q. 245 sobre 1050. Simplificamos. 7 y 3. Ahora, recuerda que P y Q tienen que ser primos entre sí. ¿Sí? Y al ser primos entre sí, sería 10 y 3. P vale 10. Q vale 3. Y al reemplazar aquí, tendríamos que K vale 35. Tenemos todos los valores. Entonces, ABC sería 35 por 3. 105. La suma de A más B más C sería 1 más 0 más 5. Y eso me da 6. 1, 0, 5. Y eso nos daría 6. La clave, la A. Muy bien, Paola. No tenía fe en su respuesta, Paola, ¿no? No se tenía mucha fe. Y ahí está, ¿ve? Lo importante de usar el MCD. Ah, descomposición canónica. No. Ya está, ¿ve? Pues esta cosita es muy importante, este criterio. Este criterio es bien importante. Ayuda bastante. Indicador de EUL. Mucho, pues no, mucho. No me habla. El indicador me habla de números primos menores que él, ¿no? O la suma de ellos. O la divisibilidad sobre un módulo. Por eso no, no. Eso es lo que me habla el indicador. Entonces, ya de por sí, no lo voy a usar en este ejercicio. Ya, a ver. Algo similar. Algo similar. Siguiente aplicación. También tiene suración en la aplicación. Miren, curioso el problema. El mínimo común múltiplo de un número N y de 4.732 es 170.352. Calcule la suma de todos los posibles valores naturales de N. Ahí está. A ver. Todos trabajando. Esos problemas que parecen complicados, esos que parecen los más difíciles, por el contrario, son los más fáciles. Esos problemitas que parecen fáciles, al contrario, a veces resultan ser los más complicados. Vamos, jóvenes. Utilicen el criterio de colocar un número en función a su MSD. Vamos, jóvenes. Vamos, jóvenes. Utilicen el criterio de colocar un número en función a su MSD. Gracias. 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 A ver. Mira. Utilizamos ese criterio. Que el MSD de N y 4732 es un D. Por lo tanto, N debe ser un D por P y el otro 4732 un D por Q. ¿Está bien? De K de Q. Donde K y Q recuerda que deben ser primos entre sí. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de ellos dicen que es 170.352. Pero el mínimo común múltiplo es el producto de los tres, ¿o no? De D por K por Q. ¿Sí? D por K por Q. ¿Está bien? Ya está. Ya está. Ahora, yo tengo este producto. Yo tengo este producto. Por lo tanto, paso a dividir y tendría el valor de K que vale 36. Ya tengo el valor de K que vale 36. ¿Sí? Entonces tendríamos D por Q es 4732. Quiere decir, Q debe ser primo entre sí con 36. ¿Sí o no? Recuerda que K y Q son primos entre sí. Recuerda que ellos son primos entre sí. Por lo tanto, si D por Q me sale 4732 y además Q es primo entre sí con K, o sea, primo entre sí con 36. ¿Qué valores podría tomar Q entonces? Voy a descomponer. El 4732 es 4 por 7 por 13 por 13. Hagamos un cuadrito. Los valores que toma Q, los valores que tomaría D y el valor que sería N que es D por K. Pero K vale 36. Sería 36 veces D. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todos? Ya. Volvemos. MSD de los dos es D. Por lo tanto, N vale D por K y 4732 D por Q. Donde K y Q primos entre sí. El mínimo común múltiplo de N 4732 es 170352, según el dato. Pero ese mínimo común múltiplo es el máximo común divisor multiplicado por los factores primos, que es K por Q. K por D por Q. Igual a 170352. Pero yo tengo este dato, pues D por Q pasa a dividir y K resulta 36. Por lo tanto, D por Q al ser igual a 4732 y además, Q primo entre sí con K, Q primo entre sí con 36, tengo esta relación. Recuerda que Q, ¿qué valor no puede ser? Dime por favor, ¿qué valor no puede tomar Q en ese 4732? ¿Cuatro o no? Ningún factor, ningún múltiplo de cuatro, ningún múltiplo de dos. Entonces, los valores de Q, ¿con quiénes voy a poder encontrarlos? ¿Con estos tres o no? Ah, y todas las combinaciones de ellos. Ojo, cuando Q vale 7, ¿cuánto valdría D? Cuando Q vale 7, ¿cuánto valdría D? Sería 13 por 13 por 4. Ojo, si D vale 13 por 13 por 4, recuerda que K vale 36. Tengo los valores. 7, D valdría 676 y N valdría 36 por 676. 24336. ¿Qué otro valor toma Q? A ver, dime, ¿qué otro valor tomaría Q? Vamos, responde. 13, profe. Claro, muy bien, 13. D valdría 4 por 7 por 13, 364. N valdría 36 por 364, 13104. Ojo, en forma ordenada, ¿cuál sería el siguiente valor de Q? 91, 7 por 13. 91, muy bien. 7 por 13, 91. D valdría 4 por 13, 52. Y N valdría 36 por 52, 1872. ¿Cuál es el siguiente valor de Q? ¿Cuál es el siguiente valor de Q? ¿Cuál sería el siguiente? Ya tomé el 7, 13, 7 por 13. 169. Claro, el 13 por 13, 169. Primero el 13 por 13, 169. El D valdría 4 por 7, 28. Y el N, 28 por 36. Y 28 por 36 nos da 1008. Y el siguiente valor de Q, 7 por 13, por 13. ¿No? De ahí está, 1183. D valdría 4. N valdría 36 por 4, 144. Y listo. ¿Qué me falta? Me falta un valor de Q. ¿Qué valor de Q me falta? Me falta un valor de Q. ¿Cuál es? El menor de todos. Me faltó el menor de todos. ¿Cuál es? Claro, cuando Q vale 1. Muy bien. Cuando Q vale 1, D valdría 4,732. Por lo tanto, N sería 36 por 4,732. 170,352. Sumamos todos los valores y N sale. La suma de valores de N, 210,816. La respuesta, la clave D. Tenía su gracia. Bueno, el problemita, mira, bonito. Hay que ir trabajando paso a paso. Bonito el problema, ¿no? Muy interesante. Vamos, capturamos pantalla. Vamos a una aplicación un poquito más práctica, más sencilla, ¿no? Esto tenía su grado de dificultad. Tenía su parte un poquito algebraica y de ahí ya el raciocinio aritmético, ¿no? E ir calculando los valores. ¿Listo? Ya está. Aplicación 5. Ya eso, pues no te pasa. ¿Cuál es la última cifra del mínimo común múltiplo? Ya, pero el mínimo común múltiplo, ¿podemos encontrarlo o no? No, no, no necesitamos q?" Ya, esto ya estaba la misma cifra, ¿sono? ¿Qué pasa? Ya. Gracias. 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 3. Termine en cifra 3. No. Bien, la última cifra del mínimo como un múltiplo. Ahí vamos a ver, nosotros sabemos esto, ¿no? El MCD, ¿sí? El MCD, recuerda que tenemos el producto de los dos, A por B, me debe dar al producto del máximo común divisor de ellos por su mínimo común múltiplo, ¿no? O viceversa, el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es el producto de los números, entonces tengo que hallar el MCD, ¿y es fácil de calcular o no? Claro, el MCD de 33 y 42 es 3, 3 por 11, 3 por 14, entonces el MCD es 3, quiere decir que el MCD de ambos saldrá 2 al cubo menos 1, y eso es 7. El producto del MCD y el MCD de los números es igual al producto de ellos, tenemos eso. Pregunta, ¿en qué cifra termina lo de aquí? Yo sé que 2 a la 10 termina en cifra 4, 2 a la 11 termina en cifra 8, quiere decir que el primero sería 2 a la 11 elevado al cubo menos 1. Y eso, ¿en qué cifra terminará? 2 a la 11 termina en 8, ¿sí? Bien, elevado al cubo, 8 por 8 es 64, por 8 termina en 2 menos 1, termina en cifra 1. El otro, 2 a la 42, pero eso es 2 a la 10 elevado a la cuarta multiplicado por 2 al cuadrado, menos 1. Vamos a ver en qué cifra termina. 10 a la cuarta termina en 4, 4 a la cuarta, 4 por 4 es 16, por 4 termina en 4, por 4 termina en 6. Y aquí hay otro 4, 6 por 4 es 24, termina en 4 menos 1, termina en cifra 3. Y ya está. También con los múltiplos de 4, claro, puedes hacer con los múltiplos de 4. Te sale 4 elevado a la 11, 4 elevado a la 21, y aplicas el criterio de las potencias de 4. También, muy bien, Omar. Entonces, el primero termina en 1 y el segundo termina en 3. Y tendríamos entonces de la siguiente forma. Ese producto va a terminar en 3. ¿Para que ese producto termine en 3, en qué cifra debe terminar el mínimo común múltiplo? 7, ¿por cuánto termina en 3? 7 por 9, bueno. Mínimo común múltiplo debe terminar en cifra 9. Como dice su compañero, podemos usar las potencias de 4. Esto vendría a ser 4 elevado a la 16. Multiplicado por 2. Y menos 1. E igual, pues no, tendrías que aplicar las potencias de 4. También lo puedes hacer de esa manera. Pero creo que más rápido con el 2, ¿no? Porque ya son potencias conocidas. Son potencias conocidas. Aunque 4 termina solo en 4 o 6, ¿no? También. Potencias pares, potencias impares. Listo. Captura de pantalla. Vamos a ver un par de propiedades más. Para ya llegar al algoritmo de Euclide. ¿Se acuerdan? Ya está. Propiedad 8. Si en un conjunto de números, parte de ellos se reemplaza por su MCD, entonces el MCD no varía. Algo similar se cumple para el mínimo común múltiplo. Mira, el MCD de A, B, C y D es igual al MCD del MCD de AB, del MCD de ABC y de D. Ojo. Puedes hacer la combinación de los 4 como tú creas conveniente. Bien. Lo importante es que aquí aparezcan las 4 cantidades. MCD de AB, MCD de ABC y D. Puedo ponerlo también. MCD como el MCD de AB. Puedo ponerlo más el MCD de BC. El MCD de CD. No importa que se repitan las cantidades. Lo importante es que aparezcan las 4, ¿eh? Puedes poner también como el MCD de la cantidad A, de la cantidad B y del MCD. De cualquiera de ellas de tal manera que aparezcan C y D. Puedo poner de esa forma, ¿sí? Entonces podemos hacer la combinación de ellas. Lo mismo, dice, o algo similar ocurre para el mínimo común, ¿ya? Entonces podemos hacer la combinación de tal manera, bueno, que podamos resolver con los datos que me den el problema. Profesor, una pregunta. Sí. No importa ahí si el A aparece dos veces y el B dos veces. Claro, no importa. O sea. No importa si aparece varias veces. O sea, por ejemplo, ahí... No importa si aparezcan las cuatro, claro. Por ejemplo, ahí pude poner MCD de... MCD de AB y MCD de CD. Claro. Podemos poner así. Puedo, claro, el MCD de AB y el MCD de CD. No hay problema. O sea, todas las combinaciones... M, C, D, A por el MCD de AB y el MCD de ACD. Mira, ¿se repite tres veces la A o no? Pero igual va a cumplir. Igual se va a cumplir. Lo importante es que estén las cuatro, mire. Lo importante es que estén las cuatro. No importa si una de ellas aparece más de una vez. ¿Sí? ¿Te queda claro entonces? ¿Sí? Lo importante es que aparezcan los cuatro. Y la combinación que podemos darle. Y esto nos sirve porque hay problemas en los que podemos combinar de manera distinta o no. Según los datos que nos den. Según los datos que nos den el problema. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Ya está. Borramos. Algo similar dice que ocurre con el mínimo común múltiplo. ¿Sí? También podemos trabajarlo de distinta manera. Lo importante es que aparezcan las cuatro cantidades. Bueno. O tres, cuatro o cinco cantidades. Las cantidades de las que queremos hallar su MCD o MCN. Eso es lo importante. Propiedad nueve. En la división euclidiana. Ojo. Este es el principio para el algoritmo de Euclide. Dice, dividendo, divisor por cosciento y más residuos. El máximo común divisor del dividendo y del divisor es igual al máximo común divisor del divisor y el residuo. Ejemplo. Máximo común divisor de 1463 y 532 es igual al máximo común divisor de 532 y 391. Ojo. Esto es el resto. Esto es el resto de dividir 1463 entre 532. Ahora, si tú divides estos dos, el resto me sale 133. Quiere decir que el MCD, en este caso, él es el dividendo, él es el divisor, él es el divisor y al dividir, él es el resto. Y si tú observas, el máximo común divisor de ellos dos, 133. Justamente desde el principio, mira, para llegar al algoritmo de Euclide. Vas dividiendo sucesivamente y vas calculando el MCD del divisor y el resto. Consecuencia, propiedad de la linealidad del máximo común divisor. A y B son dos números enteros no nulos y D su máximo común divisor. Entonces, existen dos números enteros no nulos, M y N, tales que el divisor será igual a M por A más N por B. Ya, esa es una combinación lineal, pues, de A y B, para que me dé el divisor. Vamos a una aplicación, ya, con las propiedades anteriores. ¿Listo? El MCD de 3A y 24C es 18N, el MCD de B y 2VCC es 2N. Calcular el MCD de A, 4B y 8C es, ah, no. El MCD de A, 4B y 8C me dice que es 210. Calcule el valor de N. Calcule el valor de N. Y hay que aplicar las propiedades, ¿no? En que se multiplica o se dividen las cantidades y queda multiplicada o dividida el MCD, ¿no? Calcule. 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 Gracias. Gracias. Muy bien, Richard. Muy bien, Richard. 105, ¿no? Usted tiene que el MCD de 3A246 y 8N, dividimos por 3. Al dividir por 3 voy a tener A y 8C. Y es lo que quiero, me mira. A y 8C. Dividiendo por 3 tendríamos A8C es 6N. En el otro. Ese es uno. Además, el MCD de 2C y B es 2N. O B y 2C. Es lo mismo. Entonces, como yo quiero 4B y 8C, lo multiplico por 4. Al multiplicar por 4, ¿sí? Tendríamos entonces que el MCD de 4B y 8C es 8N. Ahora, ¿podemos hacer la combinación o no de los tres? Claro. El MCD de A, 4B, 8C es 210. Pero es igual o no, por la propiedad anterior, el MCD de A más 8C y el MCD de 4B y 8C. ¿Ve? Y ahí está. Entonces, eso sería el MCD de 6N y 8N vendría a ser entonces 2N. Por lo tanto, 2N es igual a 210. ¿Qué me valdría? ¿Qué me valdría? 105. Ahí está. ¿Ve? Muy bien. Sandra también llegó a la respuesta, ¿eh? ¿Se dan cuenta que aplicando las propiedades podemos llegar a lo que nos están pidiendo? Aplicamos esas propiedades y la propiedad 10, algo muy conocido, recontra conocido y muy útil, el algoritmo de Euclides. Ya. Sean A y B entero, diferente de 0, para calcular el MCD de A y B, podemos utilizar la propiedad 9 varias veces de la siguiente forma. Sea D el MCD de A y B. División, dice, A es igual a B por Q más R. Por lo tanto, el MCD de A y B, que es dividiendo divisor, será el MCD del divisor y el resto. Ahí está. Ahora, recuerda, que si yo vuelvo a dividir, el MCD de ellos, será el MCD de este divisor y del nuevo resto. ¿Sí? Yo vuelvo a dividir B entre R, me sale un resto R1. Por lo tanto, el MCD de B y R será el MCD del divisor y de este resto. ¿Dónde R1 va a ser mayor que R? Bueno, menor que R, lógicamente, porque este R está siendo divisor. Para ir a este MCD, vuelvo a dividir. Divido este R entre R1. Me saldrá un cociente y un nuevo resto R2. Por lo tanto, el MCD de este dividendo y de este divisor, será el divisor y el nuevo resto. Ahí está. Divido a... Me sale un nuevo resto. Pero el MCD del dividendo y del divisor, es igual al MCD del divisor y del nuevo resto. Y así sucesivamente. ¿Sí? El MCD de este dividendo y este divisor, será el MCD del divisor y del nuevo resto. Y así hasta que se vuelva exacta la división. Una vez que es exacta, llegarás al MCD. Uy, perdón. Tendrías esto, ¿no? RDN. Y ese RDN será el máximo común divisor. El último cociente. Cuando la división resulte exacta, ¿o no? Cuando la división resulte exacta. ¿No? Ese será el máximo común divisor. Lo vemos en un cuadro. Mira, paso a paso, ¿cómo vamos a ir encontrando? ¿Capturaste? Perfecto. Mira, paso a paso, ¿cómo vamos a ir encontrando? Para el cálculo del MCD de A y B, se divide el número mayor entre el menor. Luego, B entre el resto encontrado. Y así sucesivamente entre los restos que se van obteniendo. Hasta que resulta una división exacta. El último residuo es el MCD de A y B. Ojo, la división se puede hacer por defecto o por exceso. Ya, vamos a ver. Mira, en forma general, tenemos esto. A, B. Dice que se divide el mayor entre el menor. Estamos suponiendo aquí que A es mayor que B. Divide. Me va a salir un cociente Q y un resto R. ¿Ya? Ahí está. Ojo. Algunos ponen de esa manera. Yo prefiero utilizarlo debajo del primero. Aquí. ¿Por qué? Ahora se lo voy a explicar en los ejemplos. ¿Ya? Primero vamos a la forma general. Profe. Sí. Cuando es resto por exceso, o sea, te dice que la segunda división es resto por exceso. Igual va a salir por el resto por exceso. Vas a ver en el ejemplo y si cumple, mira. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. No, ya sé, ya. Se cuenta de izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, me dicen el segundo resto, el segundo división de resto por exceso. Claro. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Listo. Pasamos ese resto a la derecha. Dividimos. Me sale un cociente Q sub 1 y otro nuevo resto, R1. ¿Sí? Vuelvo a dividir. Me saldrá R1 ahí. Divido. Me sale un cociente Q sub 2, R2. ¿Sí? Vuelvo a pasar a la derecha el R2 y vuelvo a dividir. Me saldrá un cociente Q sub 3 y un resto R sub 3. Volveré a dividir y así sucesivamente. Mira. Me saldrá un resto N menos 2, un cociente N menos 1, un resto N menos 1. Vuelvo a dividir. R N menos 1. Me saldrá un cociente Q y un resto N. Vuelvo a dividir. Me saldrá un cociente Q sub N más 1 y ahora el resto es 0. La división. La división me salió exacta. Por fin. ¿Quién es el máximo común divisor? El R N. Quiere decir entonces que el máximo común divisor, mira, los cocientes, los restos, el MSD de A y B es R de N. Nota, si R de N es igual a 1, los números como son, primos entre sí. Su máximo común divisor igual a 1, los números serán primos entre sí. Si los números son primos entre sí, su MSD debe ser igual a 1. De ahí. ¿Sí? De esa manera. ¿Ya? De esa manera. ¿Listo? ¿Capturaste? Vamos a hacer un par de ejemplos. Ya, vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a hacer los dos casos, ¿ah? Por defecto y por exceso, mira. Aplicación del algoritmo de Euclides. Calcular el MSD de 336 y 102. Ya, dividimos. Mayor entre el menor. 3, 3, 6. 1, 0. Si tú divides, me va a salir 3. 3 por 1, 0, 2. Me sale 306. Me sobrará 30. Ya, vuelvo a dividir. Va el 30 a la derecha. Y vuelvo a dividir. 1, 0, 2 entre 30. Me sale 3. ¿Sí? Y me sobrará 12. Vuelvo a dividir. El 12 va a la derecha. Me sale 2. 24. Y me sobra 6. Vuelvo a dividir. Entre 6. Me sale 2. Pero ahora el resto es 0. Ah, mira. 0. Como es 0, encontré el MSD. El MSD de 336 y 102 me resultó 6. Hagamos por defecto. Eso es por el defecto, perdón. Hagámoslo por exceso. Calcular el 336 y el menos 1, 0, 2. Dividimos. 336 menos 1, 0, 2. Me sale menos 4. Me pasé. ¿Cuánto me pasé? Sale 408. Me pasé 72. ¿Cuánto me pasé? Vuelvo a dividir. Saldría menos 1. ¿Sí? Y me sale menos 72. Menos 2. Uy. Eso me sale por defecto. ¿No? Eso es por defecto. Me sale menos 144. Me pasé 42. Ahora, entre 42. 2 por exceso. ¿Me pasé cuánto? Me pasé 12. 12. 3. 36. 6. ¿No? Va el 6 a la derecha. Divides. 2. Y me salió 0. Ojo. El MSD de 336 y menos 1, 0, 2. Vale 6. Pero, estas dos divisiones, mira, esas dos divisiones se hicieron por exceso. Y no cambió la respuesta. Entonces, la división se puede hacer por defecto o por exceso y no va a cambiar el MSD. La respuesta saldrá la misma. ¿Ya? Entonces, me pueden decir en el problema, en el ejercicio, que las divisiones se hicieron por exceso. O de repente se hicieron de manera intercalada, por exceso y por defecto. O por defecto y por exceso, sucesivamente. Igual va a salir el mismo MSD. Solamente que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el caso? Si es por defecto, no, se le suma el resto. Si es por exceso, se le resta el resto. Podemos reconstruir, pues, miren. 6 por 2 me sale 12. El 6 va aquí. El siguiente, 12 por 2, 24, más este resto, 30. ¿Se dan cuenta? Miren, vamos a hacer un par de ejemplos. Y yo, ¿por qué les digo que prefiero poner los restos a partir de este lugar? Me va a ayudar bastante, pues, me va a ayudar bastante. Miren. Miren, miren. Captura pantalla. Se entiende el procedimiento, ¿no? No tienen ninguna duda. Ya, pero miren, le voy a decir por qué lo pongo más a la derecha el resto. Porque para mí se me hace más práctico. Miren, calculamos el MSD 508 y 184. Dividimos, 508 y 184. Tú divides y me sale 2. 2 por 184, 368, ¿ve? Y más fácil restar. Hago la diferencia, 140. El 140 va a ir a la derecha. 184 entre 140, 1. Y pongo el 140, ¿ve? Y resto. 44. Va a la derecha. Y divido. Me sale 3. 132. Y resto. Me sale 8. Va a la derecha. ¿Eh? Y se borra. Entonces, por eso le digo que para mí se me hace más práctico de esa manera. El 4 va a la derecha. Divides. Me sale 2. 2 por 4, 8. Me sale 0. Y se terminó. ¿Cuánto es el MSD? 4. ¿Por qué le digo eso? Porque así es más fácil reconstruir. Pues miren. 4 por 2, 8. Más 0, 8. 5 por 8, 40. Más 4, 44. 4 por 3, 132. Más 8, 140. 40. 140 por 1, 140. Más 44, 184. 184 por 2, más 140, 508. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es más fácil reconstruir así que cuando están más a la derecha los restos. Para mí es más fácil de esa manera. Más práctico. Ustedes son libres e independientes por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Así que tú puedes elegir el método que tú creas conveniente, ¿no? Lo dijo San Martín. Viva el Perú. Viva la independencia. Vivan todos los que van a ingresar a CEPREUNI. Vivan ustedes, ¿no? El APRA, no te pase, pues el APRA. ¿Existe ese partido? Prácticamente ha desaparecido, ¿no? Tu nuevo presidente, mi nuevo presidente, presidente, nuestro nuevo presidente. Aunque no nos guste a algunos, pero hay que aceptarlo, pues, jóvenes. Yo no sé por qué la gente reniega. Personalmente no voté por Castillo. Pero tengo que aceptarlo. Bueno, ya ganó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Solamente nos queda a poner el hombro no solamente para la vacuna, sino para sacar adelante el país. Igual, si hubiese ganado Keiko Fujimori no nos quedaba otra que aceptar, pues, ¿no? Los que no hubiésemos votado por Keiko. Le toca lo mismo a los que no votaron por Castillo. Acá lo importante es el Perú, no el capricho de uno o de dos. A ver, calculemos el valor de A y B. Ojo, calculas el valor de A y B si me dan esa relación. ¿Ves? ¿Te das cuenta que con el criterio anterior es más fácil reconstruir? Vamos, a ver. Todavía, todavía. Soy menor de 50 años, aunque no parezca. Listo, vamos, reconstruye. Y dame el valor de A y B. Dame el valor de A y B. ¿Ves? Ya me toca, en julio me toca la vacuna. Tengo 48 años todavía. Así que ya en julio, ya he visto por ahí, gracias a Biden, que nos ha regalado dos millones de vacunas. Claro, tiene que ser la Pfizer. Pero nada de esa vacuna china no me la pongo, ¿no? Que se ponga Vizcarra, tres vacunas si quiere. Pero yo no. Tengo que poner las otras. 5G. Ya, vamos, vamos, jóvenes. Apareció Miguel, después de cuánto tiempo. Vamos, Miguel. Reconstruye ese algoritmo y dime los valores de A y B. Vamos, jóvenes. Rápido, rápido, que tenemos que acabar. Todavía nos falta un poquito. Estamos muy bien. Hoy día acabamos la teoría y la próxima semana los 30 problemas, como siempre. Y quedan listos para las prácticas. Es la siguiente todavía, ¿no? Así que todavía hay tiempo. Vamos, vamos, jóvenes. Reconstruye. Por eso le digo, este criterio de poner los restos más a la derecha me ayuda a reconstruir más rápido. 344 y 124. Muy bien. Muy bien, muy bien, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Miren, vamos reconstruyendo. Ya, aquí es cero, pues. Él es el MSD. Entonces tenemos esto. Aquí es cuatro. Aquí será cuánto? Cuatro por tres más cero. Doce. El doce se va a este lugar. ¿Cuánto será ahí? Ah, doce por dos más cuatro. Sería veinticuatro más cuatro, veintiocho. Entonces ese veintiocho se va a ese lugar. ¿Cuánto sería ahí? Veintiocho por tres más doce, noventa y seis. Listo. El noventa y seis se va a este lugar. ¿Cuánto sería B? Ah, B sería. Noventa y seis por uno más veintiocho. Ciento veinticuatro. Ojo, el último resto ya no va, pues, ¿no? Ese fue el último, el primer resto. A valdría ciento veinticuatro por dos más noventa y seis. Y eso me sale trescientos cuarenta y cuatro. Listo. Ahí está. Entonces A sería trescientos cuarenta y cuatro y B sería ciento veinticuatro. Como ven, el criterio que les di de esta manera, para mí es más práctico. Como te digo, tú eres libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Puedes elegir el método que tú creas conveniente. Ya está. ¿Capturaste alguna duda con el algoritmo? Ninguna, ¿no? Queda clara. Todo claro. Perfecto. Vamos entonces. A ver. No. Ustedes saben que los animales no se suicidan. Los alemanes no se suicidan a los animales. Para que Alfonso Ugarte caiga en ese precipicio, tuvo que taparle los ojos al caballo. Es por eso que el caballo no vio el precipicio y se tuvo que, se cayó, ¿no? Ah, el cóndor sí, pues el cóndor ya cuando llega a un, este, a un estado de salud ya crítico. No sé, ellos sí. Pero los caballos no, los caballos nunca se lanzan, ¿ah? Le tuvieron que tapar los ojos. Alfonso Ugarte le tapó los ojos con la bandera y se lanzó. A ver. Tú no hagas eso. No te tapes los ojos. Ábrelo bien y resuelve esa aplicación. Vamos, rapidito, rapidito. ¿Qué? Solo lanzó la bandera. Bueno, no discutamos con eso. Vamos. No te tapes los ojos. Lánzate tú a resolver esa aplicación. Con los ojos bien abiertos. Y tu bandera de chalina. Vamos, vamos, jóvenes. Rápido, rápido. Rápido. Todavía hay que... Hacer 483. Muy bien, Gabriel. Gabriel está más atento a la clase. Claro, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Vamos viendo, pues, miren. Ahí está. Me dice... Al calcular MCD por el algoritmo de Euclides se han obtenido como cocientes 3, 3, 2. Ahí está. 3, 3, 2. Y el MCM de dichos números es un número de tres cifras. Ya. Voy a ponerle simplemente K. ¿Sí? Muy bien. Ahora, K se supone que es cero. Entonces, acá viene el resto. Y esto de aquí es el producto de 2K. Ahora, aquí. Este 2K viene en esta parte. Y el de acá sería 3 por 2. ¿Sí? Más K. Que sería 7. Ahora, el de aquí sería 3 por 7 más 2. Que sería 23. El MCM de 23 y 7K. Ojo. Recuerda que es el MCM de los dos valores. 23K y 7K. Eso me da. ¿Cuánto? Ah, entonces esto me sale. 23. Por 7. Por K. Y me dice que es de tres cifras. Y además termina en cifra 3. El único caso es que este número sea 3. Profe, puede ser 13. Pero con 13 ya me sale de cuatro cifras. Lo cual no puede ser. Bueno, no puede ser. Entonces, el mínimo común múltiplo sería 480 y 483. Ahí está. La respuesta, la clave D. E, ¿no? La 483. Clave E. No era complicado. Ojo. ¿Qué pasa para más de dos cantidades? ¿Podemos aplicar el algoritmo de Uribe? Pregunta. ¿Para más de dos cantidades? ¿Podemos aplicar el algoritmo de Euclides? Contéstame que se va el tiempo. Para más de dos cantidades. ¿Podemos aplicar el algoritmo de Euclides? No. Muy bien. Aparece un personaje muy importante. Sturm. 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 La regla de Sturm. Para más de dos cantidades haciendo el mismo criterio del algoritmo de Euclides. Máximo común divisor de los números 120, 168 y 180. ¿Qué hacemos? Todos lo dividimos por el menor y encontramos los restos. Entre 120. Entre 120. 120. 120. ¿Cuánto me sobra? 48 y 60. Vuelvo a aplicar lo mismo. Entre el menor. 48. ¿Cuánto me sobra al dividir 120 entre 48? ¿Cuánto me sobra al dividir 120 entre 48? 24. Y al dividir 60 entre 48, ¿cuánto me sobra? 12. 24 y 12. ¿El menor quién es? 12. 12. ¿Cuánto me sobra si divido 24 entre 12? ¿Y 48 entre 12? Listo. Ya está. ¿Quién es el máximo común divisor? 12. ¿Entendió? No importa. Lo retrocedemos. Listo. ¿Cómo calculamos el máximo común divisor para más de dos cantidades? Dividimos entre el menor. 120. Lo bajamos de 120. ¿Cuánto me sobra si yo divido 168 entre 120? 48. Y si yo divido 180 entre 120, 60. Tomo el menor. Divido. ¿Cuánto me sobra al dividir 120 entre 48? 24. Y 60 entre 48, 12. Tomo el menor. Divido. Entre 12. 0 y 0. ¿Quién es el mayor? Oh, perdón. ¿Quién es el MSD? 12. Ejemplo. A ver. Aplica eso. Ese criterio. Yo sé que puedes. Vamos, vamos. Aplica ese criterio. Yo sé que puedes. Sí, puedes. Claro. Baja el 1,320. ¿Cuánto es el resto? Simplemente la diferencia. Porque por 2 excede a todos. Es 1. Claro. 360. El otro. 480. 1,080. Y el otro. 1,080. ¿Sí? ¿Está bien? Ya está. Tomo el menor. 360. Ya está. Divide. Por 3. Me sale 1,080. Por lo tanto, me sobra 240. 120. Y 0. 240. 120. Y 0. Tomas el menor. No vas a tomar el 0. Ah, no te pases. Tomamos el 120. Y todos. ¿Me sale 0 o no? ¿Sí o no? Ah. 120. El MSD. De los 4. Vendría a ser. 120. Esa es la regla de Sturm. Para más de 2 cantidades. ¿Sí? Captura. ¿Se entendió, no? Captura. Otro método para calcular el MSM, ¿no? Ya, y los métodos clásicos. Si tenemos su descomposición canónica individual. El MSD será el producto de los factores primos. Ojo, solo los factores primos elevados a su menor exponente. El mínimo común múltiplo será todos los factores primos y no primos. Bueno, comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Ejemplo, tenemos la descomposición canónica de esos tres. El MSD será los comunes, dos y tres. A su menor exponente, uno y dos. Ya está. ¿No? Uno y dos, perdón. Dieciocho. El mínimo común múltiplo, todos. Comunes y no comunes. Dos, tres, cinco y siete. A sus mayores exponentes. Mayor exponente del dos, dos. Del tres, tres. Y del cinco, del siete. Uno y uno. Y multiplicamos. Eso es clásico, ¿no? Ya conocido. Aplicando ese criterio de la descomposición canónica, a ver, calcula el valor de m, de m, perdón, en el siguiente ejercicio. ¿Capturaste? Uno, dos, tres. Vamos, rapidito. Calcule el valor de m. Un minuto, ¿ah? Un minuto. No podemos usar más tiempo. Un minuto. Un minuto. Vamos, descomponemos. Este es A. Y este es B. Máximo común divisor. Dos, tres, cinco y siete. Elevados a sus menores exponentes, ¿no? Tenemos eso. La cantidad de divisores. A cada exponente le sumamos uno. M más cinco, tres, M más dos y dos. Reemplazando. Igual a setecientos setenta y cinco. Ojo, estos son los compuestos. Hay que sumarle la unidad más los cuatro divisores primos. O sea, hay que sumarle cinco. Sería setecientos ochenta. Por lo tanto, M más cinco. M más dos saldría ciento treinta. Y de eso me sale diez por trece, ¿no? Diez por trece. Por lo tanto, M valdría ocho. M vale ocho. ¿No? M valdría ocho. Y ahí tienes, ¿eh? Poquito operativo, pero es manejable, ¿no? Manejable. Captura y el siguiente método por descomposición simultánea, ¿no? Ojo, a esto sí se le llama MCD-MSM. No a lo que algunos llaman de otra manera, ¿no? El MCD de varios números se descompone simultáneamente en factores primos multiplicando los factores comunes. Y ahí está, ¿no? Los comunes me dará el MCD y si hago el producto de todos, me dará el MCM, ¿no? Este es el MCM. El producto de todos. Y ahí tienes los dos métodos, los tres métodos, ¿no? El algoritmo, descomposición canónica y descomposición simultánea. Nos vamos a quedar ahí. El viernes vamos a continuar. ¿Ya? Repasen las propiedades. Practiquen el algoritmo de Euclides. Y el día viernes terminamos. Nos faltan dos o tres diapositivas de teoría y los treinta, ¿no? Bueno, los vladiaudios, dice. Bueno, los vladiaudios. No vaya a ser que salga esos vladiaudios con la resolución de los problemas, ¿as suave? No vayas a compartir con Vladimiro Montesinos los problemas. Ya sabes que los casos particulares no vayas a compartir con Vladimiro Montesinos. Eso es para ustedes. Dejamos de presentar. Listo. A ver. Tenemos la grabación. No voy a decir. ¡Voy a ir! Gracias.